¡Suscríbete al canal! Ok, sí se está grabando, qué bueno. Antes de empezar el video quería decirles que ¡Felices vacaciones! Y también que ¡Sólo las mujeres pueden ver este video! ¿Entendido? Hombres, así que los hombres, ¡púchala! También niños, ¿ok? Niños que tengan esa cosa redonda así en su parte genital, ¿ok? Así que fuera, ¿ok? ¡Órale! Aguacándola, multiplicándose por cero, ¡órale! ¡Uy, uy, uy! ¿Ya se van, por favor? Vóyanse a ver a Rubius, Fernan, Florecito, Rey, Germán, me vale un chorizo y no lo váyanse. ¡Hasta luego! ¿Se pueden ir, por favor? ¡Se los suplico! Bueno, si no se van, no es mi culpa, ¿ok? Si quedan traumados, me vale un cheto, ¿ok? ¿Entendido? Ok, empecemos. Ah, también. Quiero decirles que no me está pasando esto a mí, ¿eh? Porque luego, ¡ay, te está pasando esto a ti! Por eso haces dos videos. Pues no, fíjate que no, es porque un amigo me lo sugirió, porque estaba hablando de... ¡Ay, olvídelo! ¡Coroy! Pero no me acuerdo quién me lo sugirió, no sé si fue Alan, o Alejandro, o un traseo. ¡Ay, perdón! ¡Listo! Ok, entonces empecemos. ¿Qué es el amor platónico? Pues el amor platónico es de un señor llamado Platón, que era así y que todos lo querían, por eso salió el nombre del amor platónico. Y si no me creen, búsquenlo en Wikipedia. ¡Tómela, tómela! Bueno, tómela, niña. Pero bueno, a veces un amor platónico es que puede funcionar, o que no puede funcionar. Y si no puede funcionar, mía, la Rechi, pues las reglas son. Ok, pues sí, tú quieres a esa chica, en verdad. Y no pueden estar juntos por X razón, tiene novio este. No, son compatibles. Tú, a ella le gustan tortugas ninja y a ti los Power Rians. Bueno, algo así. O sea, no tienes nada que ver con ella, X, YOLO, Forever and You. O sea, no te gusta lo mismo que ella. Ella dice blanco, tú negro, ella dice azul, tú rojo. Pues no importa, la Rechi, tú no la reglas. ¡Sin lindo con ella! ¡Miercoles! La vida es así siempre. ¡Ay, tonta vida! ¡Babosa! ¡Ay, por qué es tan complicado, babosa vida! Pero bueno, también si un amigo está enamorado de ti, pues no, Netflix. Yo tenía un amigo llamado Uriel, que se cambió el página y le extraía mucho. Ok. Si me estás pidiendo, Uriel, porque le mandé el link de mis videos, este... ¡Cállate, les dije! ¡Hombres, aquí no! Así que vete, Uriel, a la Rechi, va a ver otros videos, este, ¿no? Porque es de... ¡Niñas! ¿Ok? Este, bueno, pues se supone que son las niñas que están viendo esto, ¿no? Así que... Niños, sí están viendo esto todavía. ¿Ok? Ok. Ahora les daré una clásica receta de cómo ponerse cuando le esté metiendo el... ¿Ok? ¿Listas? Primero se pone... ¿A no que no se iban nombres? ¡Uy, carajo! Pero bueno. Las chicas son así como que de... ¡Ay, sí! ¡Rosa! ¡Rosa! Excepto yo, porque yo... ¡Oh! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Sí! Y no sé por qué. Soy rara. Si vuelvo a oír eso de ti, pues... ¡Ah, X, YOLO! ¡Bah! Y se me quedan miércoles. Soy rara. Lo normal es aburrido. ¡Tómenla, normales! Ok. ¿Por qué me está saliendo el tema? El... El tema del amor platónico. Estoy hablando de mi mamá que me dice... ¡Ay, no! ¿Quiere escuchar esa palabra? Ok. No sé por qué digo. Ok. Ve, ya se acabó el tiempo y ya sigo hablando de aquí. ¿Sabes qué? Ah, bueno. Si tienes un amor platónico y es casi posible, ve por ella. O sea, ¿qué le importan las reglas del amor platónico? ¡X! O sea, no por qué. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, adiós! Bye. Espero que solo lo hayan visto las niñas, ¿ok? Me vale un chorizo que no tenga nada que ver. Incómodo para hombres. ¡Me vale! ¡Soy un pandita! ¡Yeah! ¡Eso era lo vergonzoso!